hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo estamos preparando ya las cosas para para llevarlas a la casa donde vamos a pasar el año nuevo y estamos aquí con mi padre esperando que ya se va y bueno vamos a ver ahora nos tienen que pasar a buscar porque tenemos que ir llevando ya las cosas están las pequeñas cosas que tenemos que son bebidas y cosas para preparar entonces vamos a seguir con el vídeo dentro de un rato cuando chicos ya nos han pasado a buscar están ahí el coche esperando vamos a empezar cargando ya las cosas y a ver qué va saliendo hola gisela cómo lo ves este año nuevo esto es mi hermana gisela estamos haciendo un blog hoy en preparación mira lo que acaban de comprar ya para llevar todo en la casa uy dios mío cómo vamos a hacer esto bueno al final lo acabamos de meter aquí en el coche y bueno estamos viendo si nos vamos para sitios que tenemos hay una casilla para pasar este año nuevo chicos esta es la casa es bastante chulo yo lo enseñaré por dentro después en la noche esto es una es bastante mona la gatiga se muerta muy bien cómo te llamas ven aquí ven aquí ya está mira este es el efecto de ñu le chocas y hace un efecto de ñu mira es muy chulo la verdad donde lo pasaremos mira y podemos ver que también hay piscina no es de comunidad es una casa bastante chulo para pasarlo cómo se llama este cómo se llama este perro bueno esta esta perrita a ver si es perrita si perrita es como la luna como una perra que tengo yo en casa que ya os lo presentaré algún día mira vamos a tirárselo en el agua a ver si lo va a pillar no se me fue a casa del vecino tío se fue en la casa del vecino que que rabia macho lo siento amigo he perdido bueno se ha colado la pelota y tampoco lo encuentro que está del vecino por lo tanto en sobre mi frente podemos observar que una de las cosas que menos me gusta es tener la leña porque deja la casa con mucho humo y bueno ya iremos viendo porque están preparando ahí ya las cosas y bueno ahora estamos desde la casa 2 viendo cómo siguen preparando todos los preparativos para finalizar este año entonces vemos que están cocinando aquí no sé si están haciendo un par y los huevillas claro por supuesto y bueno en la otra casa ya están preparando lo que viene siendo las carnes y en la otra casa donde está mi cuñada y mi hermano estos son estos son los pastelicos que se están preparando como postre de que está hecho esto y será es un chis que hay un chis que hay de que de que qué ingredientes lleva bueno secreto de la abuela perfectísimo bueno chicos ya me estoy preparando y bueno no me ha dado tiempo a grabar mucho porque estamos muy estaba muy liado y ya es casi de noche y ya tenemos que prepararnos para ir a la cena no entonces voy a planchar la camisa porque la tengo totalmente arrugada y no es plan sabes así que iré grabando de poquito a poquito ahora porque tengo tiempo vale 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 hasta luego水 acabamos de llegar ya la casa bastante chulo y vamos a sacar al sitio donde pasaremos este mismo haya capturones hay por aquí bueno chicos lo siento por la mala grabación que hay pero no tengo otra cosa allá y poco a poco iré teniendo posillas mejores ok bueno llegamos Uy, a ver Vale, se enfoca A ver Hola 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 ¿Cómo estamos, familia? Bien, aquí Estamos aquí preparando ya todo Como podéis ver, mi padre Con la última tecnología siempre Y bueno, madre mía Vaya plata cosas hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Victoria? Matambre ¿El matambre está hecho de cerdo? Ah, vale, vale Falta queso, falta la terminación todavía Falta queso Bueno, aquí tenemos más, madre mía Esto es lo que a mí me encanta Bueno, chicos Luego tenemos esto de aquí Y bueno, buenísimo Las 9 y 15, ¿vale? Ya quedan menos de 3 horas para comenzar el próximo año nuevo Ahora la pregunta es ¿He cumplido los objetivos del año pasado? Yo creo que sí Los he cumplido porque Yo creo que he ido mejorando De poco a poco Sé que a mi edad Estoy estudiando Uno ya quiere empezar a trabajar De lo que le gusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que estoy haciendo Una buena inversión, ¿vale? En mis estudios Es lento, pero seguro Entonces Me voy a proponer otras metas Para el próximo año Y espero que se cumplan Hoy será un día En el cual vamos a pasarlo en familia Vendrá mi novia Que yo os lo presentaré Y bueno Creo que es un día Que se debería de pasar en familia Yo creo que la mayoría de gente Se acaba yendo Se acaba yendo de fiesta, ¿no? Pero bueno, es normal Yo entiendo que a la gente le divierta eso A mí me divierte estar aquí con la familia Y jugar, hacer lo que sea Bueno, chicos Seguiremos aquí con la fiesta Ya lo iré grabando Y os deseo a todos Un próspero año nuevo Veamos al gato Al gato de la casa El único Que manda en este reino ¿Qué opina, gato? Bien, ¿no? Todo ok Eh, efecto de new De new ¿Otro? Sí me gusta Mira Este gato Controla a este perroito de aquí Y a otro perro que anda por ahí Pero este es el mejor, sin duda Me encanta Uy, qué mono, uy, qué mono Ya estamos con la familia Este es el dueño de la casa Como podéis verlo La verdad que ya podéis ver su cadena de oro Bueno Esta es una de las organizadoras Que tenemos aquí Que es mi hermana, Gisela Gracias a la señora Dicky Y al señor Ezequiel por invitarnos A compartir con ellos Y gracias a ti por organizar esta Mi cariño Así será ¿Vale? Esta es la... La... La número uno Esta es la dueña número uno De la... De la casa Se llama Victoria Es ejemplar Todo un ejemplo Vamos a seguir Entonces estoy haciendo un tour de mi familia Esta es una de las más ratas de la familia Eh... Que bueno Que la verdad que... Que bueno Y tiene sus partes buenas Y sus partes malas Patri Ella es sexta del mundo de Taekwondo Lo tenemos aquí ¿Lo has llamado rata? Bueno Ah, no El otro día ganaste el lote Y ni siquiera pagaste un euro a la participación Dos euros he pagado A la... A la canta autora Sí, tú pagas mucho Sí Ahora viene Eh... Mamá Bueno Te voy a presentar a mi madre Que no lo he presentado Porque estaba enfadada conmigo Y se ha enfadado muy grande conmigo Mamá Es para mi canal Ayúdame, ¿vale? Tú sabes que Tú siempre me apoyas en esto Mamá Hoy no estoy con nadie Sabes Bueno Mi madre pues no tiene ganas Pues se puede entender Hola Chicos Como podéis ver La mesa ya está preparada Está preparada Y bueno Como podéis ver aquí ¿Cuántas uvitas hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce 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 uvitas Para... Bueno Pues para la mesa Y unas chuchas de regalo Que esto es para mi ¿Vale? Queda un minuto chicos Para comernos las uvas Estamos aquí toda la familia Unida Para comernos las uvas Entonces Vamos a ir viendo Os enseño Cual es nuestra tele ¿Vale? Nuestra tele Lo primero es ese plano Esa es la tele Con las al portal Con las... Mire, lo primero derecho Todo el mundo Ahora Una Primera Dos Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 ¡Feliz año! 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 Y la verdad que con esto finalizamos aquí con mi hermana a la derecha y esta es mi cuñada. No, tú no. Ah, perdón. Ese es mi hermano y es el más guapo de todos. Es que le ha nominado. Nos han nominado. A mi padre nos ha nominado y se está yendo por ahí. Viene o no. No vuelve a venir porque no te quiere ir. Explica, papá, en la cámara que nadie... Papá, ¿puedes explicar qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te han echado de la sala? A mí nadie me ha echado. Te vas porque quieres. A mí nadie me ha echado, ni nominado, nada. Con la mano en el pecho, papá. Hijo de puta. Vale. Bueno, chicos, la verdad que ya estoy muy cansado. Mañana tengo que ir a trabajar con mi madre. Y estoy fatal. Fatal, fatal. Marquillo, ¿puedes decir unas palabrillas? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad nuevo para todos. Tino, unas palabrillas. Y un próspero... Navidad. Próspero carnaval. ¿Victoria? ¿Alguna cosa? Y a todas. ¿Y a todos o qué? Y a todos. Ah, vale. Vale. Hay que seguirle dando ahí. Bueno, ella no sé si habla, pero a ver si habla. Tiene la copia por presente. No creo que no habla, chicos. Giovanni, ¿tú dices algo? Yo sí, algo. ¿Qué? Feliz Navidad para todos. Yo estoy muy contento porque ya mi cuñado va a tener un hijo. Y bueno, espero que... Dale, estás cerrado la cabecita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!